mis estimados hermanos de fuerza Carlos, Pablo, ¿cómo están? Bienvenidos a su casa, ¿cómo están? Bien, bien todo en orden y feliz de estar aquí con ustedes, gracias por la invitación y pues qué mejor que podamos compartir esta experiencia que llevamos ya 10 años mi hermano y yo y poder compartir para motivar a más familias, más allá de hermanos pueden ser primos, amigos también que muchas veces se vuelve familia y encantados de estar acá Pues lo mismo que Pablo Por dos Por dos No, súper contento de que nos hayan invitado el proyecto se escucha increíble, bueno, lo poquito que hemos visto está a todo dar y creo que está muy original, muy auténtico o sea que conecten hermanos que se dedican a lo mismo o que estamos como conectados en alguna ya sea disciplina o lo que sea y en este caso con Pablo pues genial, de hecho creo o si no me equivoco es la primera vez que estamos juntos en no solo un podcast pero una como plática así, o sea literal de dos de ustedes que son hermanos y nosotros es la primera vez que lo hacemos y a mí me emocionaba muchísimo que lo hiciéramos Ah, pues que a toda madre o sea que a toda madre al final de cuentas también el propósito más grande es eso, ¿no? O sea, invitar a los hermanos a hacer colaborar juntos de formas que a lo mejor nunca lo habían hecho entonces qué chingón que sea así para ustedes también y para iniciar el programa siempre iniciamos con lo que se llaman las preguntas de fuerza se las voy a hacer a los dos y me las van respondiendo, ¿va? Super Venga, la primera está fácil si pudieran escoger un superpoder tipo Los Vengadores La Liga de la Justicia ¿cuál escogerían? Vas, güey Yo los híjole Este, pues yo creo que Ser Invisible Ok Yo ¿Se puede escoger dos? Sí, güey, claro Leer la mente y volar Vientos, vientos, vientos El de Ser Invisible creo que es la primera vez que lo mencionan los otros dos creo que sí ya son un poquito más populares para toda madre El güey súper inseguro, ¿no? Invisible Siguiente Esto está un poquito más profunda ¿Cuál dirían que es el peor consejo que les han dado o que han escuchado? Todo en relación a deporte supongo A lo que tú quieras Pues Híjole, déjame pensar si Carlos ya tiene una que la suelte ¿El peor consejo? Bueno Tengo una y que creo que y si va a regresar al deporte digo peor consejo porque pues conmigo fue al revés el que no hicieron maratón a los 20 años Ok Digo, lo hice pero sí fue el peor que me han dado Vientos Ahorita ya vamos a nos van nos vamos a contar cómo está toda esa historia Sí, sí, sí Pues no es consejo más bien que me hayan dado pero fue como o sea, el hecho que te digan o sea, ¿por qué sufrir? ¿No? O sea, ¿por qué correr? O sea, respecto a la comunidad o sea, ¿por qué corres y sufres? O sea, no hagas algo que tienes que sufrir tanto Digo, es muy chisi tal vez es como algo muy común pero sí no es consejo pero es algo que me y de hecho me lo han dicho mucho ¿sabes? O sea, como o sea, qué ganas de sufrir y qué ganas de estar y no sé si es algo muy estúpido eso porque es obviamente hay hay mucho más allá de un de un placer interno por terminar una carrera o lo que tú quieras o entrenar más allá de eso es obviamente como pues al cumplir con tus objetivos o sea, te planteas algo y que realmente suceda o sea, digo todo va a doler todo duele Totalmente y esa sí es una frase que todos los que corremos yo creo que nos las han recetado dos mil veces o sea, como que sí es algo súper súper común y que sí que creo que la gente debería de pensar bien antes de dar ese consejo o de decir esa cosa pero ahora vámonos a lo contrario el mejor consejo que les han dado que no pare de correr o sea, literal o sea, porque como que se fue transformando con estos 10 años que llevo corriendo en el principio era como no, no lo hagas no lo hagas no lo hagas y mucha traba que me valía burro y ahora es como no, mejor no dejes de correr digo, ya son otras personas que me lo dicen que me dicen emanas como esta felicidad y así que contagias pues síguelo haciendo ¿no? Vientos a mí igual respecto a la corrida creo que o sea el hacer lo que me haga feliz ¿sabes? o sea ahí entra con la corrida o sea y fue una práctica con mi esposa y fue o sea, te hace feliz hazlo ¿sabes? o sea, es total o sea, muy sencillo muy práctico pero es eso si te causa felicidad hazlo o sea, no importa qué pasa en el camino si te causa una felicidad y digo yo rápido regresando y complementando la mía mucho fue justo Carlos que cuando llegué yo a México digo, somos de Puebla pero yo cuando di el brinco de Puebla para México pues me daba mucho el miedo ¿no? digo, al final más allá de que sale el hermano chico el hijo chico etcétera era como esa parte de híjole, me voy a ir ¿no? al monstruo de ciudad y Carlos fue como güey, dale o sea, no me lo decía tanto con el tema de la felicidad como tal pero sí me decía o sea, vas a crecer en México sucede todo vas a evolucionar vas a transformarte vas a ser una mejor versión de ti hagas lo que hagas sea deporte sea chamba literal desapendéjate durante un año si no te gusta regresate o mueves a otro lado pero digo hoy en día digo llevo 6 años en México entonces algo bien le pude decir de consejo a Carlos a huevo está todo madre qué chingón siguiente ¿tienen mascotas? no ¿se puede tomar en el podcast? ¿se valía eso? espero que no sea video o sea cantito del vejo del litro no, por eso lo estoy diciendo porque creo que no es video según yo o sí las dos va a haber evidencia de ese tránsito pero podemos decir que es limonada güey, no hay pedo sí, no de hecho cortan la escena dicen que es este cerveza de acuerdo de acuerdo sí, sí no, no hay bronca ahí vemos que metemos oye bueno, no mascota bueno, sí ahorita tengo bueno, tenemos un pescado ok un pez porque pescado ya estaría muerto sí, sí es un pez es correcto un pez porque pescado ya estaría muerto es correcto hoy tuvimos un tuvimos un perro un perro por dos tres años casi ya lo tenemos lo dimos en la adopción y ya pero bueno un perro y ahorita un pescado bien, bien, bien vamos con las con las últimas dos si pudieran invitar a quien ustedes quisieran ya sea vivo muerto famoso quien ustedes quisieran a tomar un café ¿a quién sería? vas tú lo que conecto mi computadora que pena güey, perdón venga 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 mi charly vas alguien vivo muerto a tomar un café famoso no famoso ¿a quién sería? invitar a tomar un café wow y qué buena pregunta se me ocurren muchísimas personas que me gustaría hacerlo digo, lo primero que viene a la mente sería mi papá o sea, lo primero que viene a la mente pero sí diría que mi jefe lientos gran respuesta me estaba esperando que dijera él para no interrumpir pero le iba a decir igual la neta o sea, digo si hablamos en general pues sí, sería él o sea, para mí es un tema celebrity que luego se me hace como muy cliché decir a alguien así para mí digo, será alguien que esté en una pantalla pero pues creo que todos somos iguales entonces preferiría tenerla con mi jefe me encanta qué chingona respuesta y última recomiéndenos una película una serie o un libro o las tres como quieran serie Walking Dead o Prison Break clásicos muy buenas del libro de qué hablo digo ya él ve que se va a aprender el título del nombre el título del libro de qué de qué hablo cuando corro de Murakami y de película híjole ah Life It's Self La Vida Misma La Vida Misma sí, buenísima 100% yo del libro Them Good Advice for People with Talent ok muy bueno este yo creo que mi favorito eso del libro de serie Bloodline ok no sé si la han visto pero es una belleza no yo no la he visto pero la voy a checar definitivamente buenísima Bloodline es mi máximo de serie y película Great Expectations muy buena también esa sí esa sí la he visto y muy buena pues bueno esas fueron las preguntas de fuerza ya las pudimos conocer un poquito más entonces ahora sí vamos a entrarle a mi Dani vamos a darle ahora sí yo 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 para empezar quiero preguntarles Rise and Shine ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué el tatuaje compartido de los hermanos de fuerza los hermanos Gil? ¿quién me quiere platicar esa historia? estábamos aburrados ese día yo creo que por por más allá de de por edad pues el que está más rayado ¿no? que conteste a ver venga Carlos ahí les va es lo más cheesy del mundo porque lo sacamos de un es un poema pero está de hecho no existe el poema como tal escrito es un poema que está en un video motivacional de atletas o sea ni siquiera tiene que ver solo con las corridas como en general y el video se llama Rise and Shine Pablo y yo lo utilizábamos muchísimo o sea lo teníamos lo bajamos en audio para poderlo escuchar cada vez que salimos en la mañana es súper cheesy de dónde viene lo de Rise and Shine pero nos encantaba y era como lo o sea queríamos en algún momento como hacernos un tatuaje juntos idéntico y nada un día nos nació dijimos hay que hacernos el título del video que nos encanta de Rise and Shine de motivacional y fuimos y nos lo hicimos con Omar uno de nuestros mejores amigos y ya queremos buscar y ya sabes la tipografía perfecta y dijimos ya güey lo que Omar decida lo que más le guste que es súper verdadero nuestro y ya y nos lo hicimos y obviamente tiene que ver con todo este tema del parto temprano y de empezar el día haciendo deporte obviamente como limpiar un poco la mente desde que inicia el día y todo y listo a veces una medio burla porque no entrenamos tan temprano y no seguimos tanto el pie al detrás el tatuaje pero bueno en las piernas porque es con lo que corres y todo este tema entonces sí de ahí sale Rise and Shine está bien chingón sí a mí me gusta y justo les iba a preguntar eso qué tanto respetan esa onda si son mañaneros y si son de que se levantan a correr a las 5 o la neta más o menos yo lo tengo que hacer a la fuerza sorry me adelante yo lo tengo que hacer forzado por mis hijas digo a ver mucho si me voy más al inicio sí güey los dos somos muy mañaneros tal vez yo sea un poquito más que Pablo o sea soy más de ya me tiro parar de la cama pero sí o sea la como que el punto que hicimos los dos de decir güey que estás saliendo temprano cuando llegamos a Ciudad de México era de vámonos muy temprano a correr entonces Pablo pasaba por mí y nos íbamos de las 4 y media de la mañana para poder llegar a buena hora y entrenar ya sabes como el tiempo completo y que nos estuviéramos como presionados más Ciudad de México el tráfico para regresar a trabajar y después yo cuando ya tuve a mis hijas digo había un tema en el que o era muy difícil despertarme temprano porque nos habíamos desvelado con ellas o al revés era muy sencillo para verme temprano y si podía como ajustarlo con Diana y todo para poderme salir de la casa pues era o muy temprano o nunca entonces ahí sí y ahorita ya de repente digo güey si me puedo salir y más bien en Cancú si me puedo salir un poquito más tarde está el sol está rico y todo aprovecho de estar el sol ¿y tú Pablo? no yo totalmente digo agarré mucho eso lo hacíamos mucho en Puebla al final era como pues cuando empiezas con esta adrenalina de empezar a correr y te empiezas a meter como en el running culture o en estos rituales y digo yo empecé a correr cuando estaba en la universidad entonces también por horarios a veces si era el mediodía por no levantar a temprano la clase era a las 7 pues hoy día diría sí lo hubiera hecho a las 5 de la mañana desde entonces pero pues no y ahorita en Ciudad de México pues sí digo al final en la acelera de las ciudades si o si lo haces en la mañana si no ya no lo haces de pronto ya llevo como un año a lo mejor año y medio para acá que empiezo a meter esta doble sesión y aprovecho para hacerlo en la tarde o en la noche no siempre o sea no es una costumbre eso es más cuando se me bota pero sí yo creo que el 95% de mis entrenamientos son en la mañana justo ayer compartí un video de Garmin que me encantaba digo lo dicen muchos videos y marcas pero esta parte de levantarte con el sol de los rayos de que tú ya estás ya hiciste una actividad y una actividad muy productiva que es ejercicio nosotros correr podría ser cualquier otra pero que te levantes a hacer eso antes que mucha o gran cantidad de la población y luego ya estés para tu día me parece algo increíble más allá de lo que compartas en redes que está padre si te sirve de motivar a los demás pero personalmente me llena de energía el sentir literal el aire fresco en la mañana en Ciudad de México reforma vacío porque nunca lo ves vacío o sea si no te levantas a esa hora nunca lo vas a ver vacío y si lo ves en las noches porque estás borracho y no te acuerdas entonces sí claro entonces qué mejor que poderlo ver todos los días en la mañana y cuando hasta la bandera y todo en el centro se me hace increíble bien entonces buenísimo nosotros yo que somos menos mañanero yo que yo un poquito más él yo creo que es el menos mañanero del mundo pero pero bien bien la verdad es que sí yo también creo que las veces que lo hago temprano sí creo que o sea sí es un chip distinto el que agarras en la mañana y de ahí todo el día definitivamente entonces ahora sí cuéntenos un poquito qué onda porque si se llevan bastante bastantes años que a lo que platicábamos ahorita con charlie antes de salir de salir al aire pues tú Pablo en la parte de mercadotecnia tú Carlos más en esta parte de cinematografía y foto y demás o sea que me interesa me interesa mucho saber en qué momento es en el que se encontraron a pesar como de esos 10 años o sea cómo eran de chavitos se llevaban muy bien cada quien tenía como su rollo y cómo fueron creciendo hasta el punto aquí para los que no están viendo estaba Pablo echándose un reversazo ahorita a ver todo el chavo escurrido aparte cuéntenos un poquito de eso cómo fue cómo fue su su infancia pues creo que va a ser y me gustaría bueno que la contestáramos los dos porque por los mismos nueve años de diferencia va a ser una perspectiva diferente lo cual creo que está increíble si hubiéramos sido de la misma dos, tres años pues sería la misma respuesta al final yo digo al final siempre siempre hemos sido súper familiares y eso lo agradecemos a nuestros papás yo así digo mucho a mi mamá porque es con la que yo crecí mi hermano todavía le tocó más con mi papá también pero bueno toda la familia bueno si han sido súper familiares súper unidos de ahí viene yo creo que toda esta parte del ADN por decirlo de alguna forma y con Carlos pues obviamente a lo mejor digo no sé qué tanto nos ubiquen ustedes por redes pero sí somos muy diferentes a pesar de que pues sí nos queremos demasiado estamos muy unidos pues siempre lo digo él fue mucho lo que yo veía mis ojos veían era el rebelde me vale más la vida y yo lo voy a hacer a mi manera y yo era muy no yo o sea a mí sí me daba culo la neta era como no lo que mi mamá me diga yo lo voy a hacer no no o sea no 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 le voy a mover y siempre fue así digo en mi infancia digo si jugábamos mucho entre primos y todo siempre fue el chico repito pues obviamente el clásico que te desconecta en el control y según tú estás como bien sabrá mi Dani o sea literal cosas así pero siempre se sentía ese cariño y ese amor nunca fue un bully mala onda ya sabes de que dije hay un chicarlo lo odio y es el hermano mayor no siempre le tenía como un respeto yo creo y le atribuyo mucho a que como nunca había una figura paterna si bien me acuerdo de mi papá claramente pero no no esa figura como de de adorar no decir ay mi papá quiero ser como mi papá no me tocó ese momento de mi vida de hacer el gancho y en mi hermano si decía híjole no quiero ser como él porque no quiero ser así de rebelde pero sí quiero ser él ya sabes sí quiero ser ese grande entonces mucho era así tenemos una hermana en medio que adoramos y amamos es el sándwich de los hermanos y de hecho mi hermano se llevaba demasiado más con ella conmigo no porque pues eran nueve años entonces imagínate si mi hermano tenía dieciocho la edad mayoría de edad y yo tenía que si nueve años pues es una inmensidad o sea que chingo vas a compartir lo que más de pronto compartía yo era yo por imitar a mi hermano era escuchaba la música y yo ah le gusta el heavy metal voy a escuchar heavy metal y no me gustaba el heavy metal qué chingo él le encantaba el deporte extremo a mí me cagaba lo veía por verlo con él pero no lo compartía y pues llega un momento en el que fallece fallece nuestro papá luego al año fallece nuestro abuelo y mi hermano está en otra parte que no era Puebla yo estaba en Puebla veo el sufrimiento de la familia a él le toca a lo lejos y él ahorita contará su parte obviamente entonces yo me empiezo a recargar ahora sí ya de manera real en él porque digo híjole ya no o sea aunque yo no vivía con mi papá pero ahí estaba mi papá con mi abuelo sí crecí muchísimo o sea mi abuelo era mi papá al final desayunaba comida cenaba con él él se iba a trabajar regresaba y estaba con él veía un fútbol con él e incluso me acuerdo perfecto que tuve algún inicio de trotar con él cuando él salía a correr digo a trotar nunca corrió pero era un tema de trote y pues Carlos regresa en algún momento a México dentro de todos los viajes que ahorita nos platicara este yo tenía 17 años Carlos 26 si no a ver si estoy haciendo bien las cuentas este él abrió un bar con un amigo y bueno con nuestro mejor amigo de hecho Eduardo de la Peña Jake y pues me jala o sea él yo creo que también él se jaló este chip de no si este cuate no lo saco de la casa de estar jugando FIFA va a ser un yengue ahí que se va a estar sacando los moncos y no va a hacer nada ya sabes y literal casi casi obligado padre de ver vámonos a chambear al bar habló con mi mamá porque también era el tema de hablar con mi mamá este ya mi mamá obviamente dijo a ver vos eres su hermano mayor y lo único que quiero estén unidos como sea sabía que Carlos nunca fue de vicios entonces tampoco era había un miedo de eso de que no Carlos está perdido en el alcohol creo entonces pues creció mucho esta confianza de mi mamá con él luego este pues me la da a mí mi mamá y a él y empiezo a crecer mucho con él en el ámbito profesional o sea fue mi primer acercamiento a trabajo y bueno ya de ahí pues se desenlaza ahorita platicaremos un poco más a lo mejor de la corrida que de ahí se desenlaza nuestro mejor amigo corre empezamos a correr con él y pues ya se hace como un click ahí pero bueno esa por la parte más de hermanos de cómo nos empezamos a unir pero pues sí creo que la relación es papá o sea familia la falta de papá de nuestro abuelo Carlos lejos de la familia un rato por tema de crecimiento profesional de él claramente y regresa o sea como que toca base al lugar donde siempre fue feliz que es la familia que es Puebla en su momento y vamos ya fue un despegue que ya cada quien digo él ahorita Cancún familia yo México feliz realizando mi todo entonces por esa parte la neta digo ustedes lo han visto y estamos aquí por estas carreras que hemos hecho en conjunto que ya platicaremos pero sí pues al final el correr fue lo que nos así ya fue como la cadena que amarró está muy cagado güey porque nuestra historia la verdad es que es muy similar yo desde desde que los desde que le escribí a Carlos para invitarlos en esta foto del maratón que ahorita ya ya platicaremos yo decía puta es que me o sea como que me vibran algo muy similar a mi hermano y a mí y yo decía ahorita mi hermano alza el brazo van a ver que es o sea es lo es lo mismo o sea él también pues mi hermano mayor igual mucho más desmadroso yo era igual que tú de que yo sea mi jefa pues sí como que como que respeto muy cabrón y él no tanto y entonces está muy cagado que sean como una historia muy similar y tú Carlos qué onda para ti cuéntanos un poquito tu versión bueno eso es lo que Pablo cree Pablo es adoptado este va la versión real pues sí cuando de hecho o sea nosotros nos empezamos o sea a llevar o sea empezamos a tener relación o sea de hermanos y brothers y todo así que nos lleváramos puta si no me equivoco que güey a tus qué cuántos años tenías o sea antes de lo de o sea es que en el 7 fue como el o sea digo antes obviamente a ver la cámara siempre ha sido la misma ya sabes pero pues yo me llevaba mucho con sus amigos a lo mejor ahí empezaba algo o sea y cuando tenías que 17 15 sí 17 cuando era el 7 fue 17 años imagínate fueron 17 años los que pasaron para que empezáramos a realmente estar unidos o sea 17 años de verdad 17 años pasan mil cosas y obviamente antes de que él naciera y demás pero sí con mi hermana la unión fue muchísima y cuando nace Pablo Cecilia es 100% estar con Pablo o sea por eso que literal lo que lo que o sea es como un escarón tan grande los tres que cuando nace Pablo Cecilia o sea enamorada de que hay un bebé en la familia sabes más como niñito y güey yo fui de cero a la izquierda y para mí fue como el celo más grande Pablo o sea como ¿cómo? o sea este güey vino a quitarle mi lugar con mi hermana entonces yo digo seguía yo con todo el cariño del mundo estaba en la casa pero siempre fui muy de salirme de la casa ir a andar en bici ir a andar en patineta ir a moto y todo entonces mientras yo más me salía y estaban como que los dos cuidándose para mí era perfecto o sea yo no tenía ni una bronca y bueno nada pasa muchísimo tiempo yo hago mil cosas yo salgo de la casa me voy a vivir fuera de México un rato regreso y sale el tema que abro un bar con un amigo bueno yo voy a trabajar con él ponemos el bar en forma los dos y necesitábamos contratar gente y yo acabo de regresar de viaje entonces cuando empiezo medio a conectarme con Pablo que ya estaba mucho más grande después del tiempo que yo me fui pues dije güey es perfecto o sea puede venir él a trabajar él no está trabajando ahorita solo o sea fue en la escuela y dije güey si puede venir a trabajar con nosotros está genial y y entró al bar a trabajar con nosotros estuvimos yo creo que con el bar juntos un año tal vez año y medio pero la condición de alguna manera con mamá era sí que vaya a trabajar pero siempre y cuando o sea no sea lo único que estén juntos o sea que vayan a hacer más cosas y yo estaba empezando a correr con mi cuate que abría el bar con Jake entonces era como güey perfecto estamos en el bar toda la noche pero al otro día tenemos que ir a correr o sea es como la condición que pone mi mamá para que puedas trabajar y sí fue lo que hicimos o sea trabajábamos en la noche y aunque nos desveláramos era ir a correr al otro día o sea desvelados crudos no crudos como fuera era ir a correr al otro día o sea para que él podía seguir trabajando y yo podía tenerlo en el bar y es digo estuvo a toda madre la historia es desde romántica hasta perdísimas a veces como güey o sea qué fregón que para poder trabajar en un bar te hace correr entonces yo creo que fue una muy buena idea de mi mamá y y empezamos a correr y de ahí la corrida era como lo que más nos unía más que el trabajo sabes era como güey o sea qué fregón que estamos conviviendo esto o sea nada más porque la noche ni te ves o sea sí estamos en el bar un bar pequeñito pero pues él me estereando yo bartenderiando o sea no hay un convivio tan a gusto más que echarte un tequila y con torre está padrísimo pero no hay un convivio en el que vas platicando vas corriendo estás teniendo un esfuerzo nada entonces sí la corrida fue como donde le metimos todo y nos empezamos a llevar mucho antes de empezar a correr ustedes eran deportistas o sea alguna vez quisieron ser futbolistas algo o nada o sea realmente fue correr el primero que hicieron más en forma no yo sí güey puta desde muy muy chico o sea desde muy chico hice puta güey n cantidad de deportes empecé yo andaba en bici muchísimo fue creo que mi pues mi primer deporte que tomé en serio fue el ciclismo acrobático BMX y fue lo que empecé a hacer con un amigo de nosotros con Piojo él fue como quien me metió en todo este y me fascinó o sea estuve metido en eso muchísimo tiempo luego jugué tenis jugué tenis medio semiprofesional a su cuenta y estuve como tenista un ratote luego hockey hockey todo esto en Puebla tenis, hockey luego regresé a la bici otra vez luego un poquito de motocross luego regresé al tenis otra vez estuve así como que intermitente en diferentes deportes siempre me ha gustado hacer deporte me encanta me fascina nunca estuve en un momento ni profesional ni elite ni nada de nada pero lo gozo demasiado es algo que vive conmigo todos los días se lo quiero literal es como la única herencia que realmente me importa dejarle a mis hijas como mucho deporte es como lo que te hace todo alrededor de ti desde la parte social hasta la parte intelectual donde realmente conoces a las personas que valen la pena conocer donde donde si estás solo que es como mi trip de lo de solitario es o sea el deporte cuando lo haces muy 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 interno estás solo o sea en realidad no estás con nadie o sea juegas fútbol americano o corras un maratón corriendo un maratón es otro trip mío es como puedes tener cruz para correr y no te sirven los los running clubs o running cruz absolutamente nada si en el momento del entrenamiento y convives y todo pero en realidad acabas corriendo solo wey sabes o sea es tu esfuerzo o sea nadie se va a parar o sea nadie va a ir contigo diferencia con Pablo y conmigo que sí wey o sea cuando empezamos ahorita a regresar a correr juntos es vamos de la mano casi casi sabes pero pero aún así es muy solitario el pedo o sea es muy muy solitario o sea a Pablo le encanta correr solo a mí me encanta correr solo y si vamos juntos corriendo perfecto pero si él se quiere separar yo me quiero separar lo gozamos cabrón entonces me salí cabronsísimo del tema pero bueno no pero estuvo muy chingón la reflexión la neta está bien chida me fui al otro lado pero bueno sí wey hice deporte desde muy chico siempre me ha gustado la verdad yo creo que en la casa desde que nos lo han inculcado hasta algo como muy personal o sea como que hubo un punto en el que ya muy personal cada uno tomó su tema o sea a Cecilia le encanta hacer deporte por su rollo a Pablo por su rollo y a mí por mi rollo o sea yo dejé de correr muchísimo tiempo me clavé en el gimnasio y ni siquiera me gustaba el gimnasio como puta de vamos al gym así más y eso no solo me encantaba hacer deporte aunque fuera en el gimnasio que era lo que tenía más cerca y nadar que teníamos la alberga aquí o sea literal que era como baja y nada o sea lo único que puede ser no podía dejar mucho corriendo por las bebés entonces era como bueno algo que tenga cerca y creo que fuera si era el paddleboard para ir al mar o no wey cualquier cosa que me mantenga ocupado porque soy súper inquieto o sea muy muy inquieto entonces si lo puedo resolver o canalizar a través del deporte lo mejor que me puede pasar está súper chingón y tú Pablo también desde morrito le pegabas así o no wey yo la neta vamos a ver si se hacía mi clase de educación física si marchaba y fui de la escolta pero no o sea la escuela en la que estuve en Puebla era una o sea una escuela en la que tampoco el deporte era lo primordial o sea si era deporte y siempre estaba jugando fútbol y la cascarita del recreo siempre siempre tuve dos pies izquierdos bueno derechos porque soy surgo nada más nunca fui bueno pero si de pronto iba a ir al equipo ya sabes para los partidos con las escuelas de ahí de Puebla y todo nunca fue algo que entrenara en forma lo jugaba en recreo sacaba bueno era como que ahora en la tarde te vas a entrenar y ahora nunca lo hacía nada más ahí y nunca o sea literal ahí sí me acuerdo perfecto cuando me acuerdo que Carlos iba al gimnasio o que hockey o que eso decía yo algún día quiero ese ejercicio pero como que no me animaba no veía algo que me llamara la atención del deporte este lo veía veía muchísimo fútbol eso sí pambolero de bergota digo y hasta la fecha pero era mucho de verlo y con mi abuelo o sea era también algo que me conectaba mucho con él lo que decíamos hace rato igual desviándome un poco del tema pero era eso o sea yo como crecí con mi abuelo mi papá sí jugaba fútbol y estaba en una liga como la más popular de Puebla con su equipo de fútbol este tampoco nada profesional lo hacía más por el cotorreo de convivir echarse las chelas después ¿sabes? este pero pero con mi abuelo pues si era mucho de vamos a ver el partido y a él sí le gustaba verlo entonces pues yo compartía eso con él como si mi abuelo lo ve pues me siento con él a ver el partido lo veía feliz o sea feliz de la vida este me llevaba al estadio con él fue con el primero que me llevó al estadio cuando temo que veía los partidos y todo y de ahí como que sí nacía esta parte que me encantaba verlo y sabía que había una inquietud algo en mí de güey quiero hacerlo quiero practicar algo no sé cuándo va a ser tendrá que llegar y bueno llegó con la corrida ¿no? ok ok y ahora sí si quieren ya llévenos esta parte de que empiezan a correr juntos pero pues empezaron a correr por este tema del bar ¿no? pero ¿cuándo empieza a tener ya como un objetivo de decir ah cabrón pues existen los maratones existen este pedo o sea que ya empieza a ser como un poquito más retador ¿quién empieza? ¿quién fue el primero? ¿cómo estuvo todo ese show? ¿vas? pues o sea en realidad Carlos obviamente empezó antes como te decía o sea él ya corría con Jake con nuestro compa del bar yo todavía no yo nada más o sea de pronto antes poquito antes de esa entrada al bar pues luego ya entró al bar fue la condicionante de todo empezamos a entrenar juntos o sea en realidad yo me pegaba con ellos lo clásico quieres estar con los grandes o con los que corren rápido para ser más rápido ¿no? para alcanzarlos este y literal o sea hicimos nuestra primera carrera de 10 que a Carlos ya había hecho una de campo traviesa en Aras allá en Puebla me acuerdo que le gustó mucho y todo que yo me acuerde no es como algo que le encantara de bote ya quiero otra y otra y otra pero sí le gustó o sea fue como que chingo wey ya o sea estoy haciendo algo diferente ¿no? como dijo ahorita o sea hacía todos los deportes por esta parte inquieta de él de querer hacer algo diferente y pues yo creo que si hubo algo ahí sí no sé se lo encargo al universo o que alguien lo pueda responder que cuando hacemos la primera carrera juntos fue una carrera de farmacias similares en Puebla literal 10k en 2011 y dijimos bueno lo hicimos con Jake Carlos y yo ahí luego subo una foto siempre en Instagram cada año que salimos los tres corriendo y es como esta primer foto yo todos ya saben yo entraje de baño corriendo con la playera del Puebla de segunda división que me prestaron wey Carlos vestido todo rockero de que playera sin mangas pero no de correr wey unas tights ahí unos tenis que también tenía para el día a día entonces algo muy la neta muy natural o sea muy chingón que hicimos así nos fue muy bien o sea muy bien que a ver Carlos y yo nunca fuimos entrenador él te lo ha dicho ahorita solitario más él a lo mejor obviamente en Cancún pues está él contra Cancún ¿no? y aquí yo pues sabemos ¿no? los running crews y yo tengo uno y tengo amigos y salgo y subo y bajo en Reforma y Chile la gente sí pero digo desde la pandemia ya me gusta correr solo ahora pero ese tema al final nos unió mucho que bueno hicimos esta carrera y fue como de todos dijeron wey corrieron muy bien para no tener entrenador nunca hemos tenido entrenador bueno yo cuando llegué a México ya empecé con un coach en forma con Erick Arenas pero bueno al final fueron 5 años o 4 años en Puebla que corrimos sin entrenador y sacábamos buen tiempo nada elite pero muy buen tiempo para hacerlo nuestra manera de Carlos mañana ¿qué hacemos? ah pues mañana subidas vamos a hacer subidas mañana que ah pues este fin de semana vamos a hacer distancia vamos a hacer distancia como nos sintamos o sea si aguantamos 15k 15k wey si queremos en intervalos de un minuto por un minuto un minuto por o sea como que no le tenemos que reportar a nadie lo que yo quiero como regresar en mi correr hoy en día que digo wey y es que eso es el correr o sea mi esencia de correr no es un equipo mi esencia de correr no es un entrenador mi esencia de correr es corro internamente corro digo en su momento con Carlos y cuando nos vemos y corremos juntos está poca madre pero igual entrenamos cuando voy a Calcún toma sus videos y yo voy corriendo y tomo una foto por mi cuenta y que chingón pero no es algo de wey vamos pegados y como vas y viene no wey es como wey disfrútalo entonces este ahí nos conectamos mucho en esa carrera de 10k obviamente fue pues esta necesidad de y que más sigue 21 ah pues hay que ser 21 y que más sigue ah pues hay que ser 42 y de ahí literal nos conectamos a nunca bueno Carlos ahorita platicaba creo que si tuvo un momento en el que a lo mejor se detuvo seguía corriendo por estilo de vida y por no dejarlo dejar el ejercicio pero como que enfermamente pues creo que si fui yo y mucho se dio a que llegara yo a México a trabajar a Runners World la revista más importante a nivel mundial pues no mames tienes todas las carreras cada 8 días las marcas te mandan producto todos los días y ya lo traes perdón ya lo mamas desde hace 4 años en Puebla pues no mames o sea que mejor sueño puedes tener como dicen dejas de trabajar cuando ya estás divirtiéndote en tu trabajo más allá de la chinga de comercial y de venta y Godín era algo muy chingón ahí y bueno aventamos el primer maratón que me aviento yo en Puebla en 2011 justo el primer año que empezamos a correr a los 5 meses Carlos estaba estaba enyesado de la mano entonces dije wey está de huevos por ahí pasan las cosas y yo te voy a grabar de hecho por ahí está mi video en Instagram TV ahí lo tengo guardado tanto el primer video que me grabó como el último que me grabó en Londres y está chingón ver esa evolución digo de los dos más allá de ir como cinematógrafo y yo como corredor lo que sea pues es algo que siempre nos han unido por una u otra forma le encanta o sea como que capturar ese momento no porque sea yo así no existiera yo lo haría con alguien más ¿no? y como lo representa ustedes ven el video ahorita o yo lo veo ahorita y lloro y no lloro porque salga yo en el video o sea hasta es raro que diga que yo mismo llore conmigo ¿no? pero se representa tan chingón el video que bueno hago ese primer maratón y luego Carlos como no mames te veo con una pinche endorfina y una felicidad enferma o sea obviamente al minuto uno le dije no quiero hacer nada llegué a la casa y me dijo güey platícame o sea hay que sentarnos en la cama y platícame que chino de eso le digo güey tienes que hacer uno no no güey no tienes que hacer uno y al otro año fue güey México vamos a ser México y ya de ahí ahora si ya le dejo la estafeta a él a ver venga mi Carlos hicimos el primer maratón juntos que fue en la Ciudad de México lo odié con todo mi corazón lo odié o sea jamás no lo olvidé al kilómetro 37 fue lo peor de mi vida lo odié pero literal o sea pasé la meta y Pablo o sea o sea me levantó del piso porque yo pasé la meta y fue que güey que hay de rodillas dije güey no no mames o sea que cosa más impresionante y me acuerdo perfecto que me preguntó ¿volverías a hacer un maratón? le dije sí güey definitivamente lo odié y sí güey sí lo quiero hacer entonces ya de ahí empezaron a salir los maratones para mí nada más o sea nacional y nacional aparte de muy corto o sea hice Ciudad de México bueno hicimos Ciudad de México hicimos Puebla hicimos una uno que salió de Playa del Carmen y solo salió uno y ya no voy a repetirlo volvimos a Ciudad de Puebla luego bueno Ciudad de México varias veces apenas en el Cozumel pero los que hicimos juntos sí güey todos o sea todos y cada uno de ellos tengo mis recuerdos así hermosos y ha sido poca madre cuando los hacemos porque de todos esos varios los hicimos juntos de empezar y acabar juntos y hay varios que acabamos totalmente por separado o sea en uno acabé yo primero que Pablo en otro acabó Pablo primero que yo en otro acabamos juntos o sea fueron sabes o sea cuando o sea como muy diferentes lo que te digo o sea cada uno traía su rollo pero nada más el simple hecho de tener la disciplina de ir era una disciplina meternos a un maratón o sea sabes era como pues viene el maratón vamos a correrlo o sea viene el maratón y a mí vamos a correr y digo sabemos que es una gozada correrlo y sabes es una gozada que pasa durante los 42 kilómetros 195 metros pero sí desde que empezamos a correr a mí me encantó sí me ausenté un ratote de la corrida de hecho cuando llegué acá en Pumbo o sea yo venía de literal al revés de los solitarios o sea yo venía de correr al menos al menos con Pablo o sea éramos dos o sea que salíamos y todo el bollo y empezamos a correr con mucho más personas cuando llegué a Ciudad de México corría con Sindu o sea con varios amigos que me empezaron a jarrar a la corrida para no estar literal porque yo corría solo y empezaba a conocer gente dije hasta toda madre puedes entrenar con más personas aunque no sean cruz porque no había cruz en ese entonces y cuando llego a Cancún dije güey o sea que frío es este rollo salir solo aparte no hay como que tantos lugares a donde vas a correr o sea aquí en Cancún literal hay un segundo una segunda ciclovía donde puedes salir pero pues es un cierto punto aburridón y más si vas tú solo y si me eché mucho tiempo posiblemente hasta un año pues no güey no voy a correr no voy a hacer otra cosa no voy a nadar en el gimnasio o algo cualquier cosa que no tenga que ver con la corrida porque es una hueva o sea vas solo en la misma ruta y esto está la madre ya me la hace memoria y más yo estoy inquieto o sea quiero diferentes líneas para correr y no se podían y ya después se me quitó o sea literal dije güey o sea la única manera que tengo para correr otra vez es hacer mi ruta de siempre y seguirle dando y clavarme en otro rollo y salió lo de correr como en solitario ¿sabes? wow yo solo y como motivarme solito a hacer de alguna manera el viaje un poco divertido y ya y de todos modos sigue siendo pesadísimo porque pues al final imagina te entrenas aquí a nivel del mar y te quieres ir a desde correr una carrera en Ciudad de México o sea presentarte un mar en Ciudad de México que es o sea una altura mucho más elevada pero mucho más elevada dos mil cachos creo a nivel del mar y aquí a cero pues imagínate sí ahora que estamos queriendo hacer trail entonces puta güey es una ventana voy a la montaña quiero morir pero lo mismo significa un súper reto entonces veo las maneras en las que puedo entrenar a cabo o sea busco y hago mis entrenamientos personalizados ¿sabes? que realmente me hagan sufrir un poquito más y me lleven ahí a esforzarme el triple o el cuádruple de lo que puedo esforzarme aquí para poder hacer un trail y con Pablo es dos mil o sea haría un trail solo sí lo haría solo pero el simple hecho de que o sea vivimos en diferentes ciudades o sea si una competencia nos va a juntar es el pretexto para juntar ¿no? digo ya nos vemos muy seguido pero es como güey tenemos esta competencia pues yo entreno a mi manera toda la tuya nos vemos en la competencia vamos a acabar en horarios diferentes güey pero también es algo que nos une güey o sea ya no nada más es correr porque la competencia porque güey a ver güey o sea digo no sé salvo alguna competencia en específico pero raro es el esquema en el que vas a acabar y vas a ir en un primer lugar y vas por poco o sea raro es al menos entre nosotros dos a veces Pablo sí ha hecho polvos y demás y está toda madre pero cuando vamos juntos a una competencia y demás es güey vamos a gozarla es el tema es el tema de las forras es el tema de un evento como tal y llegas del espacio y terminarlo y la experiencia de la carrera ¿no? sí güey pues terminarla literal más ahorita lo de los tres o sea con que termines dato bien servido güey es una ventana güey sí a toda madre aquí yo les quiero hacer una pregunta regresándome un poquito a lo que hablamos al inicio de este peor consejo ¿no? que al final los dos como que coincidían con esta parte de que la gente que pregunta bueno ¿y por qué lo haces si no es necesario ¿no? evidentemente es una pregunta que seguramente ustedes internamente se han hecho muchas veces yo me la he hecho y seguramente mi hermano igual y se las quiero hacer a ustedes ¿por qué? ¿qué es lo que encuentran ustedes corriendo y corriendo más allá de o sea hablando de 10 20 hasta 42 kilómetros porque a ver temas de salud pues con que trotes una media horita al día no necesitas más ¿no? pero ¿qué encuentran ustedes? no sé ni más dejo a partir de mañana media hora exactamente o sea ¿perdían? no me lo dijeron güey exactamente o sea ustedes ¿qué es lo que lo que lograron encontrar en este deporte y por qué es que lo continúan haciendo después de tanto tiempo y sobre todo exigiéndose cada vez más en temas de distancias de a lo mejor el caso del trail también que pues es un ecosistema completamente distinto y es un reto completamente diferente ¿qué es lo que ustedes han encontrado en esto que los hace permanecer ahí? pues ve al final lo primero y lo más lógico que ahorita ya lo hemos platicado es eso por algo estamos también en este podcast es el tema de que nos unía como hermanos y que nos conectaba tampoco voy a hacer o sea sí voy a llegar a esa parte porque muchas veces se ha entendido o la gente cree y sobre todo conforme nos van siguiendo en redes y la comunicación que fue mucho por mi papá y yo quiero ser muy honesto no empecé a correr por mi papá o sea eso hubiera sido si en el 2007 que falleció pues en el 2008 empiezo a correr porque no y estoy en depresión no claramente si en el 2007 fallece nuestro papá y en 2011 empezamos a correr en forma los dos claramente no fue eso lo que sí viene como una consecuencia es yo cuando hago el primer maratón igual que Carlos y sí me pasó en el quilombo 37 dolor de rodilla me quería reventar la rodilla y todo termino el maratón y sí lágrimas y todo digo que fregón cuando hago el segundo y hago el tercero y hago el cuarto me acuerdo perfecto que en el cuarto sí fue como no espérate esto sí no está padre porque ya el dolor de cuerpo y todo pero algo pasó que justo para el quinto que era mucho el tema hacerlo local o sea en México los maratones de acá me empieza como a dar como pues no sé mucha felicidad y en esta frase esa maldita felicidad sale mucho porque mi hermano en algún momento me lo comenta bueno me lo dice pláticas de nosotros ya un poco más como personal más allá de la corrida no sé o sea seguramente tuve una crisis de amor de chamaco pendejo ya sabes y mi hermano me decía como pues güey o sea al final tú lo que más disfrutas o lo que yo como hermano o sea de sangre veo lo que más disfrutas y que te da una felicidad impresionante es correr o sea nunca he visto una felicidad de Pablo Gil literal ni aquí en la casa ni viendo un partido ni con tu exnovia en ese momento ni con alguien o sea ni con mi mamá ni nada o sea digo sí la felicidad de familia es diferente pero haciendo algo o sea algo sacas güey y más allá de las fotos que todos se ríen ya de que dicen güey no puede ser que tus pinches fotos aves estén el tiempo contento porque parece que actúas digo pues no güey neta sí me da una maldita felicidad muy cañona ¿no? y era esta parte que conectaba con que sí me da pues no sé digo es algo pues es inexplicable obviamente ustedes que corren Carlos todos sabemos que sí unos lo gozan más esa felicidad y ese sufrimiento otros menos otros lo hacen por compromiso literal llevan 10 años corriendo pero pues les caga correr este pero si hay algo por lo menos en maratón específicamente que no sé más allá de las endorfinas que siento muy cabrón o sea yo voy corriendo de pronto a X kilómetro no sé cuál no tengo uno fijo del maratón en específico y de repente algo pasa en mi señor que güey me quiero quedar acá o sea me quiero quedar acá corriendo no de pararme pero quiero seguir corriendo o sea no quiero regresar a la realidad no quiero regresar no quiero llegar a la meta no quiero que termine mañana va a venir el Marathon Blues una semana de no hacer nada entonces ya como que es mucha emoción o sea somos muy emocionales claramente eso se nota viene eso y si pasa en algún momento que cuando logro hacer empiezo a conectarme con los mayors que conozco los mayors la palabra mayors que yo no sabía que era eso al principio lo supe hasta como 3 años después hago el de Nueva York y cuando hago Nueva York hago México intentamos los dos hacer México para calificar a Boston no calificamos ninguno de los dos este y al mes me dicen güey vámonos a Nueva York por Rollers World entonces güey me voy a Nueva York y va a ser mi primer viaje fuera de México yo con una sorpresa que güey voy a salir de México güey a poco se puede salir de México ya sabes yo sí digo tenía 25 años pero para mí era como digo Carlos ya había viajado a Suecia a Canadá había vivido allá y yo era como ah cabrón güey voy a salir voy a tomar un avión para cruzar la frontera güey esa es el pasaporte visa todo Nueva York que al final sabemos que es la ciudad más grande o más importante del mundo el maratón más popular del mundo o sea todo se estaba conectado en mi mente obviamente dije güey me vale madre Boston güey quiero correr a Nueva York quiero tener un check con el maratón más importante más popular del mundo y cuando lo hago pues de algo muy romántico muy de fantasmas güey pues sí si en algún momento pues llevé el cuerpo tan al límite de emociones literal yo yo sí se lo atribuyo a emociones venía entrenado sí venía muy bien entrenado en la Ciudad de México llegas a Nueva York pues vuelas no nos vamos a hacer güeyes pero también el cuerpo venía cansado pues cuatro meses de entrenamiento duro haces el maratón de México y al mes y medio pues por mucho que vengas en altura el cuerpo también te puede reventar yo creo que el cuerpo se olvidó de eso me dijo güey tú dedícate a correr disfruta este pinche maratón lo hice impresionantemente bien lo que me encantó rompí mis tres horas por primera vez ahí y me acuerdo que en algún momento hasta escribí un artículo en Rollersworld ahí tengo la revista borrada en el que vi a mi papá o sea vi a mi papá en los granaderos o sea que me decía como güey dale y yo dije güey no hay nadie aquí porque aparte Carlos no fue no fue nadie 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 ni amigos bueno el jefe en ese entonces es el perezcota que adoro y amo el cabrón fue mi sensei de la corrida pero ese güey venía disfrutando echando foto el güey hizo creo que tres horas cuarenta y cinco yo así temblaba dije le marqué a Carlos le marqué a mi mamá lloraba les colgaba quería abrazar a alguien abracé a un poli de ahí de Nueva York y yo como que dije güey es que veo a mi papá rompí las tres horas estoy en Boston o sea voy a calificar para Boston ya me quiero ir a México a ver a todos o sea como que no entendía qué pasaba y ahí o sea como que ese sí fue un segundo aire no voy a decir que fue el primero porque a ver ya llevaba creo que diez maratones por decirlo así no sé la cantidad llevaba cantidad importante pero cuando me destapo en Estados Unidos en Nueva York fue como güey no o sea esto si ya no lo quería dejar de hacer o sea quiero seguir haciendo quiero volver a ver a mi papá si es la única manera en la que lo voy a ver y me tengo que desgarrar las estrellas y hacer el tiempo que tengan que hacer para que alucine mi mente como si fuera un hongo alucinógeno e inventar que vea a mi papá güey lo quiero hacer soy honesto tampoco crean que de ese maratón al último de Cozumel en Cozumel lo vi no tampoco no si siempre lo veo o sea si lo he visto dos o tres veces o sea si mi mente se pierde en que lo veo me lo imagino muy cabrón y a eso le sumo que los días o los maratones que no lo veo me fui a hacer un día un maratón de León solo salí y dije güey me voy para León ahorita en carretera y me dijo güey a León que chingota quiero hacer un maratón de León o sea vi que este fin de semana y dije güey pero lo voy a hacer o sea ahora sí que ya empezó mi rebeldía de cabrón güey tú haces lo que estinché un huevo siendo menor de edad yo voy a hacer mi maratón en León y me dijo güey dale o sea siempre me ha apoyado en esas madres claramente y me decía güey date güey yo sé que vas a ser maltramente feliz con cuidado vete a León y hazlo y llegué y iba corriendo León y yo iba feliz güey o sea iba feliz de que no había a mi papá de nada iba feliz y dije güey estoy haciendo un puto maratón y la gente de como León güey no mames ya parece mejor hacerle sacar no sé qué y el de no sé qué y de pueblito y güey pues no me importa es un maratón aquí en China sea el de Zacatán sea el de Nueva York o sea el de Boston o sea el maratón de Monza es un maratón güey o sea la distancia es la misma güey el pasaje es el otro pero bueno eso lo dejo a que cada quien cada quien puede decir bueno yo quiero hacerlo nada más en Estados Unidos está bien pero o sea descubrí o me descubrí literal que en cada maratón fuera el que fuera me daba una pinche felicidad o sea se le dije a Carlos íbamos en Cozumel que fue el último que hicimos juntos de maratón y le dije en algún momento o sea aplaudí le dije cabrón estamos en un puto maratón güey o sea un año después de un año y medio después de todo este encierro y lo estamos haciendo juntos y estamos en Cozumel o sea ya sabes que te emociona todo güey o sea ves una mendejada tirada ve la lata de Coca-Cola cualquier mendejada te bota y yo de ahí como que fue esta parte que realmente pues seguiré y espero que la vida digo la vida físicamente el cuerpo me dé para seguir que chingón si se ve güey que irradias una pinche emoción cuando hablas de este pedo güey que ya o sea la respuesta quedó clarísima güey ese es un tema de de felicidad güey más allá que cualquier otra cosa ¿no? y en tu caso Carlos ¿cómo está ese rollo? o sea ¿tí qué? o sea ¿también te provoca como esta misma felicidad de Pablo o tú tienes a lo mejor ahí alguna otra razón que nos quieras platicar? sí en realidad digo obviamente me causa una cierta felicidad muy elevada si no no lo haría una satisfacción más que felicidad yo creo pero para mí en especial y creo que eso hasta apenas como que lo entendí güey o sea por lo que lo empecé es que es la única en mi caso personal es hay un punto en la corrida y creo que lo hay en cualquier deporte que haga quien sea hay un punto en el que eso es lo que te hace ser el güey o la mujer más puro o pura del mundo güey o sea es pureza autenticidad pura güey o sea con todo lo demás en el planeta de lo que hagas a lo que te dediques en todo siempre tienes que tener algo encima güey hay una pose que debemos o queremos tomar ya sabes o sea políticamente hablando o por educación o socialmente siempre tenemos una cierta pose que tomar o sea digo ¿por qué te tatúas güey? ¿por qué te vistes con lo que te vistes? ¿por qué comes como comes? ¿por qué comes lo que comes? ¿por qué te llevas con quien te llevas? ¿por qué? o sea de todo a mí en lo personal o sea cuando estás corriendo hay un punto en la corrida o al principio te puedes sentir un rabo o sea y empiezas a correr y tu postura y todo pero hay un punto en la corrida y sobre todo en la larga distancia en la que ya no te permite nada hacer nada güey o sea es solo correr güey es la pureza de estar haciendo un ejercicio digo puede ser cualquier ejercicio estamos hablando de la corrida que claramente es lo duro lo que nos gusta a nosotros dos pero hay un punto en el que eres puro güey o sea no hay ninguna pose no hay nada güey o sea no hay nada que explicar güey o sea si tomas una foto de alguien corriendo a una larga distancia en el momento más difícil o más crítico eso es esa persona güey el resto de su vida güey así nació y así es güey o sea digo no hay una pose no hay una cara chingona no hay una selfie chingona no hay nada güey la ropa ya se te ve del carajo güey o se te ve muy bien güey o sea hay de todo pero si hay un punto en el que eso eres tú puro güey ¿no? digo y puede ser alguien cocinando en su punto máximo de la cocinada o en lo que tú quieras en la corrida me di cuenta que eso es lo que me hace querer seguir corriendo güey o me hace querer seguir haciendo algún deporte güey que encuentras tu estado más puro en un punto de tu ejercicio güey y ahí no hay nada más güey o sea eso lo haces tú solo güey nadie te dijo cómo hacerlo nadie te está diciendo cómo seguir adelante cómo llegar a la meta cómo nada güey o sea lo haces puro güey o sea si te rajaste a la mitad así eres güey es un güey que raja si seguiste eres un güey que sigue si te cuesta trabajo es un güey que te cuesta trabajo pero sigue o no eres un güey que en el caso de Pablo digo claramente le cuesta trabajo pero es un güey que está en un punto de su vida en el que puede seguir y no tiene un pedo es un güey que así es en su vida o sea es un güey que va 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 y no tiene un problema pero es tu estado más puro lo encuentro ahí o sea mi estado más puro lo encuentro ahí güey o sea ahí no hay nada güey no hay ninguna capa encima de maquillaje güey eso me encanta güey porque justo estoy completamente de acuerdo digo en nuestro caso que estamos más cerca al mundo del triatlón pero que al final pues terminan siendo deportes de fondo justo esa parte me parece súper interesante esa parte en la que estás a lo mejor en el kilómetro 7 de la carrera o sea ya pasaste la natación ya pasaste la bicicleta y es un punto en el que estás solo contra la adversidad te duele todo ya no hay nada que pretender y ahí es justo donde sale esa verdadera identidad de quién eres cabrón o sea verdaderamente en este momento de soledad de dolor donde nadie te está viendo donde estás solito donde estás sudado todo lo que dices ahí quién eres entonces creo que esa parte de esa reflexión está increíble porque estoy de acuerdo de que en ese momento es donde verdaderamente sale la esencia y no como dices a lo mejor vas a salir apenas al maratón y puta pues te ves de huevos y sonríes para la cámara y todo lo que te está viendo y toda esa alegría pero en ese momento en el que ya a lo mejor vas pasando por una avenida donde no hay nadie estás solito estás hasta la madre de la situación te duele todo ahí es donde donde creo que la pregunta es puta quién eres cabrón yo en mi caso siempre que estoy en ese momento pues me voy gritando cosas de dale cabrón no mames pues es ahorita wey el entrenamiento y demuestra hoy todo eso donde no hay nadie o sea yo siempre creo que pues qué tan duro trabajas cuando nadie te ve es donde está una gran parte de la esencia es que es muy fácil gozarlo cuando todo el mundo te echa porra exactamente a veces es muy fácil o al menos hay un un ponche muy rico cuando todo el mundo te grita cuando ves a tus familiares o amigos y te echan porras wey y toda esta poca madre sí wey o sea ahí es hermoso wey pero cuando es difícil yo creo que por eso o sea me lo preguntó Pablo en mi primer maratón lo haría otra vez claro wey y me lo preguntó en mi peor momento y dije claro nunca me había sentido tan yo como en ese momento sabes si no se lo pongo a la corrida es como este soy yo o sea este wey que le cuesta mucho trabajo pero wey lo saco porque lo saco no sé cómo pero tengo que sacarlo ahí wey ahí es wey o sea ese sentido o sea ahí la medalla ahí te la deberían de dar wey si es como como el éxtasis claro que cuando acabas así sí 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 pero de alguna manera un poco imaginaría es como ahí te es más ahí te ganaste la medalla sabes ahí te la ganaste porque claro wey hemos tenido metas en las que entramos Pablo y yo de wey sprinteando después de un maratón wey Pablo ha entrado sprinteando wey después de un 65k de un 100k y entra entero perro o sea es muy fácil porque ahí están las porras porque vas a salir bien en la foto y porque ese es tu recuerdo más hermoso y lo que te guardaste de energía para el final está perfecto no se quita mérito a eso jamás wey pero el momento en el que más sufriste ahí está la medalla y ni siquiera la medalla en especial la medalla que tú te cuelgas que dices wey si salgo de esta wey para eso estoy aquí wey y digo claramente en la vida te saca wey no o sea miles de adversidades que dices wey o sea pues entrenas en una carrera y cumples con una carrera para que muchas cosas de tu chamba o situaciones familiares o de amistades o que puedas ayudar a salir adelante pues gracias a eso wey yo comparto ambas razones por las cuales a mí me encantan los deportes de resistencia la primera es porque igual me hacen inmensamente feliz o sea me hace inmensamente feliz y la segunda también por esta reflexión de la vida de quién eres de cómo eres a final de cuentas yo siempre he dicho que inclusive a los corredores más experimentados a partir de tres kilometritos empiezas a sentir incomodito seas quien tú seas y la vida es así la vida es así o sea en la vida te empiezas a sentir incómodo tarde o temprano pero si tú sigues avanzando y avanzando y avanzando y te levantas tarde o temprano se acaba independientemente de lo que sea un gran dolor una pérdida lo que sea se va a acabar y justo como dices creo que el oro los héroes el corazón de león se forja en ese se forja en ese momento en el momento en que estás tronado en el momento que ya no puedes más y de igual forma hace rato que estábamos comiéndolo me preguntaba mi carnal sobre la primera vez que hice Iron Man 70.3 que literal a mí se me desmoronó todas mis expectativas de cómo iba a acabar a cómo acabé y cómo faltando 300 metros me acalambré y acabé en el piso y así y cómo a final de cuentas es el momento que más me acuerdo de cómo salió de mí esa verdadera esencia y de lo que más me siento orgulloso a pesar de que mi tiempo se fue al carajo a pesar de todo a final de cuentas lo que me hizo más sentir orgulloso es llegar ahí y demostrarme a mí mismo wey así es el pedo así es la vida no las cosas salen siempre como uno quiere no vivimos en un mundo color de rosa pero pues hay que seguirle chingando entonces se me hace que son dos reflexiones de poca madre del por qué los deportes de resistencia le pueden cambiar la vida a alguien que estoy convencido aquí ya vemos cuatro personas que nos cambiaron la vida no solo en lo físico sino en lo mental emocional y seguramente en cosas mucho más trascendentales entonces les agradezco un montón por esas respuestas y ya para ir concluyendo que es una pregunta que les quiero yo hacer es que sienten ustedes dos como hermanos cuando cruzan una meta y ya sea que volteas y el cabrón que está al lado es tu hermano o que sabes que ahí viene atrasito que acabó pero que también se chingó lo mismo que tú pero que ahí viene sin importar si es el mayor el menor el que entre o no emocionalmente que se siente decir güey aquí está mi canal o ahí viene este güey güey es la mejor sensación de mi vida güey o sea eso para mí es si lo tuviera que decir de alguna manera es como una medicina güey para mí sabes o sea saber qué hago con él güey o sea tarde o temprano puta güey a mi abuela la cabeza o sea pago lo que sea o pagaría lo que sea por seguir como conservando sus momentos o sea son o sea nuestras digo seguramente lo comparte él también pero nuestras memorias familiares más representativas son esas o sea llegar a la meta de una carrera competencia lo que tú quieras esas son o llegar al X kilómetro donde estamos entrenando güey eso nos ha pasado o sea saber que estoy corriendo con él así él vaya a acabar antes güey o después o viceversa pues de los mejores sentimientos que tengo en mi vida o sea tengo muy o sea contados porque soy muy emocional güey pero tengo contados como las cosas que más me han hecho sentir en mi vida y esas o sea esta es una de las que podemos repetir tantas veces como la vida lo permita sabes no puedo repetir el sentimiento de cuando nacieron mis hijas nacieron entonces divino güey jamás no había sentido y me volvió loco cuando me casé o sea hay cosas así como muy personales güey ya no repites o sea o puedes repetir pero no tiene el mismo efecto esto güey uno tras otro tras otro o sea no importa si ahorita nos metemos un 5K o entrenamos 100 metros nada más corremos en una pista güey 400 metros planos o hacemos un 100K güey lo que hiciéramos o sea el hecho de correrlo con este güey o sea nos pasa a distancia o sea se va a ocurrir en la mañana y saber que él está corriendo güey imagínelo romántico y pedo vamos güey vas a salir mándame mensaje güey o sea va te mando mensaje güey así no estamos en el mismo horario es como güey voy saliendo yo también vas dale pum vámonos güey entonces saber que estoy corriendo que ese güey está a distancia güey nos mama o sea ese pedo romántico nos mama ahora si lo quieres saber en una competencia como tal güey la cosa más hermosa del mundo o sea se me olvida que están corriendo más personas en la carrera o sea está este güey corriendo punto o sea si la carrera la realizaban para nosotros dos solos es perfecto este güey va adelante yo voy atrás este güey va atrás yo voy adelante vale madre estamos corriendo este güey y pasar la meta y saber que ahí está este güey o que va a llegar güey y que lo podemos repetir tantas competencias como la salla no mames o sea digo pagaré lo que fuera por seguirlo haciendo toda mi vida qué chingón qué chingón güey qué chingón te dejaron te dejaron la vara muy alta cabrón no o sea yo no voy a decir más no voy a repetir lo de él porque qué hueva esto me chafa pero no pero a mí me pasa digo la parte y eso no sé fisiológico como sea el tema de que claramente soy el menor nueve años y y a mí pasaba cuando él empezaba a correr por obvias razones o físicamente pues él me reventaba la madre y nunca lo hacía por el afán de fregármela a mí ni mucho menos eso a mí me gustaba porque yo quería alcanzar a esa persona yo quería alcanzar a mi hermano quería ir detrás de él aunque yo no aguantara ocho vueltas en el sope y aguantara seis digo puta le aguanté seis cabrón pues en un mes le voy a aguantar las ocho ya sabes y sufría y gritaba y me encaronaba pero bueno lo lograba eso en su momento cuando arrancábamos ahora o sea para mí sí o sea sí lo digo tal cual sin ser pretencioso y digo Carlos me conoce perfecto y ustedes que nos conocen más allá de redes sociales que estamos platicando este tema de yo sentir que mi hermano mayor sea que venga atrás o sea que él viene adelante o sea como sea para mí o sea el que venga adelante pues honestamente se me hace normal pero por un tema mental mío es como pues claramente Carlos ha vivido chingo de cosas más que yo nueve años más que yo o sea él tenía nueve años y yo apenas estaba en el vientre de mi jefa este él ya se casó ella tuvo tres hijas él se ha metido en pedos cabrones personales profesionales yo no digo que no digo claramente ya hay una edad en la que te emparejas y dices yo también tengo mis pedos profesionales no es como que no mi pedo es más grande que tú no familiarmente no me puedo meter y siempre se lo he dicho mis respetos que eres papá de tres niñas y esposo que eso no puedo decir yo ahorita hasta el día de mañana que me llegue a casar y que tenga hijos poder decir a cabrón ya ha tenido tu pedo pedo chamba pues ya comparamos ciertas cosas pues es el mismo que él pueda tener pero el tema de la corrida si me hace sentir como un orgullo muy chingón primero y si lo voy a decir egoístamente si se puede escuchar así para mí es es una muestra decir ah cabrón o sea lo logré no ganarle a él pero a una persona nueve años más que yo por circunstancias de la vida claramente repito familia cosas que le han pasado lesión lo que tú quieras pero yo no me imaginaba eso yo corriendo en el sope con él dije en la vida yo lo decía nunca voy a poder correr como él no mejor que él como él o sea porque yo le veía tanta garra a él es tan intenso o sea él es él es más de o sea él en un sprint me revienta la madre si hacemos una de 400 metros me revienta la madre o sea ahorita mismo si lo hacemos pero obviamente en endurance pues aguanto un poco más yo será cabeza será lo que sea pues al final usaré en voltas un maratón y lo revientas seguramente pero este tema obviamente a mí me llena como de felicidad de decir güey qué chingón que una persona mi hermano mi sangre nueve años más grande que yo me pueda él seguir porque él podría haberme muy fácil mandándome al carajo güey la neta o sea puede decir güey o sea qué chingón que se quedó con la corrida yo voy a seguir en mi chamba y ahora voy a jugar basquetbol y voy a hacer un chingón y cada quien su pedo güey cualquier hermano mayor lo podría haber hecho y que él siga adorando la corrida porque la adoramos igual güey no puedo decir que yo más que él porque no una cosa es que yo son intenso como dicen la vida mía pues es relativamente sencilla que pues no tengo ningún compromiso me levanto corro y lo puedo hacer diario y el día que no me levantes por hueva o porque estoy adolorido o por lo que sea pero lo puedo hacer de una manera más fácil Carlos claramente ahorita no pero lo quiere igual lo adora igual entonces ese hecho de que él siga a mí se me dio miedo en algún momento dije puta a ver si cuando el güey dejó de correr en dos años que regrese o en un año o en el momento que regrese diga que hueva y nunca entonces ese hecho a mí me conectó un chingo ahorita nos fuimos 20 kilómetros juntos en Zacatlán y dije güey nos vamos a ir juntos le dije es tu primer trail yo ya llevo 6 trails quiero hacerlo junto a ti llegó el kilómetro 20 nos dijeron que iban a ser 23 y justo le dije güey vámonos vámonos ya son 3 kilómetros le voy a meter y tú métele llegó el kilómetro 23 y la vida la ruta nos jugó una muy mala jugada que al final en el 23 nos dijeron uy no mis chingones les faltan hasta el 27 y yo ya había dejado a Carlos atrás y dije bien Pablo qué bueno que lo dejé atrás porque él es el solitario él tiene que vivir lo que yo o sea yo es la primera que hago con él de trail y en realidad yo todas las de trail las he hecho solo no las he hecho con ningún amigo porque ningún amigo quiere y se rajan y les da miedo literal ni novia ni pareja nada dicen no güey o sea estás enfermo y el trail lo he hecho solo güey y dije así como yo lo hice solo 6 veces que quiero que él viva estos 7 kilómetros que eran los kilómetros más perros de la ruta que los haga solo y que la sufra y que le escribe y le marque a su mujer y que se acuerde de sus hijas y que le graba un video a sus hijas solo o sea que si diga sí güey estaba tu tío ahí arriba y había terminado hijo de su chingada madre pero él hizo 6 carreras también solo me toca hacerla solo y que el día de mañana hagamos 100K va a ser lo mismo seguramente voy a adelantarme 20 kilómetros y luego me va a alcanzar y luego se va a alejar seguro 2 kilómetros o sea al final eso que lo pueda compartir con mi sangre y que me encantaría que un día mi hermana lo haga digo ha hecho medios maratones y los hace increíbles los hace con una felicidad un mayor esfuerzo que nosotros claramente pero me encanta poder contagiar eso y que la gente diga güey quiero correr nuestros cabros están corriendo y nos los describen y eso claramente sí lo voy a decir me llena un chingo que la gente nos ponga digo ahorita estamos hablando con ustedes y qué fregón que se dio esa conexión pero cuando me ponen se me pone la piel chita de güey yo quisiera pero mi hermano ya falleció yo quisiera pero no tengo hermano yo quisiera pero mi hermano es un alcohólico yo quisiera pero mi hermana es gordita y no le gusta correr dices güey qué putos privilegiados porque si el 1% corren maratones a nivel mundial no mames cuántos corren como hermanos juntos güey y juntos no tienen que terminar juntos ni empezar juntos güey corren juntos o sea creo que ese porcentaje se ha de ir a .0005 qué privilegio a nivel o sea es más Kipchoge no lo hace o sea no tiene hermano Kipchoge ya sabes o sea ahí sí puedo decirme la pela Kipchoge porque nunca va a poder sentir lo que hace con un hermano o sea se escucha muy mamón pero es la neta y ustedes lo saben entonces creo que eso es lo que más me llena y hasta la fecha el poderlo compartir en distancia juntos en una carrera sin carrera yo hago una carrera solo y le digo güey cómo me escribe el aula güey cabrón cómo te fue ya el hecho de yo compartírselo y que él me entienda puta es una chingona aunque él lo haya corrido es como güey todo lo que le diga en la llamada me va a entender perfecto haya hecho PR me haya fracturado no lo haya hecho me haya acabado el güey lo va a entender igual que yo entonces no hay mejor persona que le pueda compartir ¿sabes? sí en resumen Kipchoge nos la pela comuníquenmelo no güey pero eso la verdad es que yo nunca lo había visto como lo dijiste de la métrica güey o sea del porcentaje de los que lo hacen y ahora del porcentaje de los que lo pueden hacer con hermano está cabrón güey o sea la verdad es que sí es un privilegio y pues una bendición el poder compartirlo con tu sangre ¿no? sí definitivamente nosotros hemos hecho nada más un maratón juntos pero varios triatlones y sí es otro pedo ¿no? o sea el maratón lo pudimos iniciar y terminar juntos los triatlones normalmente o sea pues nos separamos también por categorías y demás pero sí ese sentimiento de saber que pues por lo menos ahí está sí creo que es inigualable ¿no? no sé tú cómo veas no sí güey o sea para mí pues te digo comparto las emociones de ambos comparto que es de las mejores sensaciones del mundo lo que comparten de compartirlo con tu carnal que ya sea que lleguemos juntos ya sea que él llegue primero y luego yo o sea como que vale madre o sea como que la verdad es que el orden de quien llega primero ya es muy personal de cada quien pero el sentimiento de güey qué chingón que mi carnal llegó a este tiempo y yo a este y que lo hicimos juntos y a veces yo me pico y yo me jalo con él y luego a lo mejor él conmigo y es un tema que creo que solo la gente que hemos hecho esto con nuestros hermanos van a entender lo chingón que es la verdad o sea y justo es hablar de este tema de privilegio y bendición tan grande que tenemos y es una invitación muy grande a los hermanos que nos escuchan porque hay mucha gente que nos escucha ¿no? que de verdad no se mueran sin compartir algo así con su carnal ¿no? y quiero decirle algo rápido ahorita que o sea digo sí, sí y qué bueno que estamos ahorita entre hermanos yo digo sí, sí, lo hago a familia familia de sangre o sea no quiero verme como Vin dice de que todo familia porque digo está chingón la familia ya hasta la hacen memes pero tu familia de sangre digo al final a ver claramente a mí me hubiera encantado y seguramente a mi hermano también correr o sea y sí de repente he hecho la lágrima porque ojalá un día hubiera corrido un 10K con mi papá ¿no? y digo a gente amigos muy cercanos que corren con el papá y yo con la lágrima y me digo ok yo corro con mi hermano ya sabes entonces como decía esta invitación digo qué fregón que la podamos enfocar hacia hermanos pero yo sí quisiera extenderla oye familia o sea me encantaría y diario se lo digo a mi mamá un día cuando salen un 10K digo no puede por tema de circulación pero un día por favor vámonos un 10K vámonos caminata de 10K ya sabes pero nada me haría más feliz de poderlo compartir con ella con mi hermana ya lo hicimos o sea yo hice un medio maratón con mi hermana pegado a ella literal y se venía muriendo la pobre pero qué bueno que yo no venía muriéndome para que viera como alguien bien alguien fresco pero que lo compartan en serio con alguien de su familia creo que no hay nada más chingón si es el primo si es la tía si es la mamá el papá o sea que neta no lo dejen aprovechar porque creo que es es el momento como decía Carlos más puro como humano como persona y qué mejor que esa pureza la vuelva a ver tu mamá tu tío tu tía tu primo quien chingón sea y digo ahorita que estamos entre hermanos que mejor pero que no lo dejen de hacer en familia creo que es algo súper súper fregón claro güey la neta sí nosotros empezamos a correr en familia de hecho así con todos los tídeos y así así nuestro primer 5K fue así güey y la neta es otro pedo o sea tienes toda la razón y me imagino que para para Carlos la idea de a lo mejor algún día correr alguna de sus hijas no mames va a decir una cosa que también pinche sueño hecho realidad estás en mute sí y sigues en nada es que no de hecho no escuché nada de lo de Pablo pero me imagino no no güey claro a ver o sea una de las treas que me gustaría es con las 3 poder correr en algún momento sabes eso sería lo máximo Diana también hace mucho ejercicio la corrida no es algo que le apasione como a mí pero en algún momento si corro con ella me vuelvo loco güey y si corro con las 4 me fascinaría sabes o sea digo llevarme a las gemelas en una carrera lo he hecho pero llevarme a las una carrera así será mi más sueño en realidad todas las mujeres de la casa así a correr fotos estaría increíble güey ojalá ojo seguro se te va a dar en algún punto hermano ojalá que sí y lo deseamos con todo el corazón por último bueno un par de preguntas nada más para los dos una ya pues nada más por mera curiosidad ¿nunca se les ha ocurrido brincarse al triatlón? así lo hemos hicimos un sprint este bueno yo juntos un sprint ahorita Carlos tiene también que ya es un olímpico hicimos un sprint en Monterrey justo a los dos años de empezar a correr y fue por esta fiebre de güey hay que hacer más y qué más existe aparte del maratón y medio maratón y si íbamos el sprint nos quedamos con ganas de hacer un olímpico en ese momento porque si terminamos todos ansiositos de ah y qué sigue y por hacerle caso a la gente de no primero un sprint estos cabrones tienen una pinche enfermedad de intensidad que se avienten en un olímpico y bueno hicimos a veces sprint nos fue muy bien claramente Carlos me reventó y bien yo de la verdad me encantó obviamente el tema logística más allá del budget que digo yo sé que es importante y es muy elevado el budget de un tratón honestamente en ese sprint y luego ya hice un fondo de 110 kilómetros en bici no me ha terminado de enganchar una energía ahí a mí pero sí quiero pero sí o sí o sea en mi vida no voy a decir a qué edad si me muero de ganas de hacer un Ironman o sea sí eso de cajón no sé cuándo pero sí tengo y de bucket list no aunque sea pero no pero aparte si no quiero hacer completo eso de no primero hacer el medio no o sea si o sea como salga me da igual pero lo quiero digo hacerlo bien entrenado pero no con el miedo de ay no primero hubiera hecho un medio Ironman a ver por endurance sé que lo voy a hacer si ya hice 15 horas corriendo 100k digo no por mamón pero el endurance lo tengo la técnica no la voy a tener en la natación seguramente pero pero pues ese tema sí sí lo tengo en la mente a huevo para mí sí güey el triatlón la verdad es que sí siempre me ha llamado mucho la atención hice el sprint con Pablo y luego hice un olímpico en Veracruz me gustó demasiado güey la verdad lo disfruté mucho no tuve como que no sé güey por X o por Y no pude seguirme después de ese olímpico como seguir entrenando digo igual tiempos digo el tiempo para poder entrenar triatlón es muy distinto de la corrida únicamente o sea definitivamente es un tema y más con el trabajo si estoy viajando estoy muy bajo o no puedo tener como la disciplina que a mí me gustaría tener definitivamente como dices tú de bucket list sí tengo un Ironman o sea lo tengo súper escrito güey por todas partes quiero hacer un Iron completo sí que me gustaría saltarme el Iron y no hacer si no crees sí sí me encantaría creo que sí me aventaría el orden o sea yo decía que no como Pablo ahorita yo creo que sí haría el orden si me gustaría hacer un 73 y luego el Iron definitivamente y aparte antes de irme de Cancún o sea porque pues estás ahí güey sí estás ahí en frente de la isla del triatlón y güey o sea aquí puedo salir en bicicleta y bueno de hecho aquí entrené para hacer el de Veracruz me fue increíble o sea en el entrenamiento pero me fue increíble y en lo de Veracruz la verdad me sentí muy bien y el el trip de saltarme de una disciplina a otra por lo inquieto que soy me encantó me encantó y que cierres con la corrida que es mi mole puta güey o sea porque aparte si me pasó güey de ir nadando considero que he nadado muy bien me siento muy cómodo de la nadada en la bici todavía no me sentí muy cómodo pero después de nadar y todos los zapes que me tocaron en el agua y que me rebasó todo el mundo y en la bicicleta que fui un pepino para poderme subir bajar y todo el mundo me rebasaba me sentí puta mi propio superhéroe en el mundo de correr rebasé a miles de güeyes que venían adelante de mí que me hicieron pedazos en la corrida güey me tocó rebasar a miles que dije güey o sea en la corrida en la corrida dije güey poder cerrar con la corrida se me hace lo más hermoso del mundo y sí güey ahí me piqué me dije güey hacer un iron debe ser la cosa más hermosa del planeta o sea tener un iron puff sí me muero las ganas de hacerlo en algún momento no muy lejano bien pues a toda madre mis queridos hermanos de fuerza de verdad mil gracias por haber compartido todo esto con nosotros yo me quedo con un par de mensajes de últimos yo creo que una gran parte de este podcast es poder incentivar a la gente a moverse y a poderse integrar a este tipo de deportes de resistencia porque creo que son definitivamente cosas que te pueden cambiar la vida en todos los sentidos y que yo creo que cuando tú entras a este tipo de deportes eso prácticamente inmediatamente se puede extrapolar como a la vida personal de cada quien o sea yo honestamente no conozco a alguien que sea un bueno para nada en su vida real o sea bueno en la vida profesional o personal pero que sea un chingonzazo para los deportes o sea la verdad es que yo sí he encontrado como una pues una prácticamente correlación directa entre gente que hace este tipo de deportes y que no ni siquiera hablar de dinero sino que tiene una vida plena en los otros sentidos yo sí creo que es un elemento que es vital y este otro tema de lo que decías Pablo de ok quizá no sé tal vez yo no tengo hermanos o hermanas pues bueno júntate con el primo júntate con el amigo con el papá la mamá o sea lo que dices no creo que hay gente que pues no tiene la fortuna a lo mejor de tener hermanos pero si hay gente a tu alrededor que puedes jalar a esto y que verdaderamente es algo que que cambia la vida por completo nosotros hicimos apenas el teatlón de Ixtapa unos amigos debutaron y ahorita ya están todos atascados metiéndose al otro teatlón y ya están felices y yo siento como eso ya ya les cambió una parte pequeña de su vida ¿no? por lo menos y creo que el incentivar a que suceda con más personas está increíble y creo que ustedes también son unos referentes para eso y de verdad mil mil gracias por haber estado con nosotros si nos pueden dejar ahí un último mensaje y sus redes sociales para que la gente lo siga y después de eso les hago la última ahora sí ultimísima pregunta bueno sí por supuesto que la gente se motive a poder hacer algún tipo de deporte está genial y si es un tema así que lo puedan lograr familiar está increíble y bueno si escoges a tu familia porque escoges amigos o alguien para hacer deporte está a toda madre pero sí creo definitivamente que hacer deporte te puede alinear en muchísimas partes de tu vida definitivamente redes sociales bueno el solitario ahí está el solitario con cuatro guiones bajos el solitario y cuatro guiones bajos juntos sí el solitario y cambio muchísimo mis redes sociales seguramente en algún momento cambiará el nombre así que espero que publiquen esto de ya porque si hablemos el nombre no sí el solitario que es instagram es donde digo lo que es de deporte o profesional así todo lo subo ahí bien y buenísimo gracias hermano este o sea digo igual la parte del deporte que es claro por el tema que estamos platicando yo siempre digo obviamente porque lo relaciono con correr pero digo me encanta ver el deporte en general digo no practico ningún otro me encanta compartir de fútbol de NFL de lo que sea entonces como decían incentivar a la gente que haga deporte que se mueva creo que desde que hagas lo que decíamos al principio media hora de que te levantes y hagas ejercicios que ya hoy en día no hay pretexto o sea te metes a youtube y ves una rutina de media hora de estiramientos de fuerza de lo que sea no necesitas ya ni pesas ni garrafones o sea nada más el hecho de estirar tu cuerpo de exigenar creo que es buenísimo y pues esa parte también como de yo creo que encontré esta parte de esta piel chinita y de la malta felicidad y todo con el correr porque conecté muy bien como este tema más allá como de meditación y de verlo muy profundo por mi papá obviamente o sea claramente no empecé por él pero me sirvió como un foco junto con mi hermano entonces que las personas que nos estén escuchando enfóquense en algo digo toco madera y no le deseo a nadie que pierda un familiar tan cercano pero creo que cada quien tiene algo importante en su vida a lo mejor está en una crisis de trabajo o a lo mejor su trabajo es lo mejor que le pudo haber pasado en la vida y está en el trabajo de ensueño pues que corra dedicado a su trabajo de ensueño para que se conecte más y lo disfrute más y si es por sus hijas si es por la novia por la esposa por quien sea pero que si lo enfoquen en algo que realmente les llene y les vuelva loco que a mí claramente lo he repetido mucho es mi papá y es el hecho de la felicidad que me provoca entonces digo y obviamente junto con mi hermano pero ya encontré estos tres puntos no tienen que ser tres en mi caso conecto estos tres pero con un punto que realmente les apasioné estoy seguro que van a conectar así sea jugando fútbol sea básquet sea caminata sea lo que sea que disfruten el deporte y no lo vean como algo por estar bien nada más sino porque realmente se conecten con algo más vientos y dónde te pueden seguir a ti Pablo que ya vi que eres un rockstar yo llegué primero por Carlos y luego vi tu perfil y dije ay cabrón qué pedo con este rockstar del running yo compré los followers gracias no este yo estoy como Pablo Gil Zaragoza súper original es mi nombre completo es mi ID ya este en Instagram me puedes ir así no lo pienso cambiar en algún momento intenté pero no es tal cual Pablo Gil Zaragoza este el nombre completo y pues todo lo que comunico ahí es el tema personal y de repente tonterías ahí que subo este más como como de estilo de vida y así pero pero mucho también en familia lo que hago que la gente yo siempre les digo no déjenme de seguir si no les gusta el deporte porque si van a buscar morbo no lo van a encontrar entonces más por el tema de correr de motivar de lo que escribo pues es lo que me nace en el momento que corro entonces por ese lado increíble y como Pablo Gil Zaragoza nada más ahí en Instagram bien entonces ahí le voy a decir la última pregunta muy concreta que me puedan contestar imagínense que hoy tienen el superpoder de poder programar el primer pensamiento que tienen las personas al despertar todas las personas del mundo ustedes tienen la capacidad de programarles lo primero que piensen al abrir los ojos ¿cuál les gustaría que fuera ese pensamiento? que hagan un maratón a huevo ok un maratón tal cual o sea el maratón cumple no el maratón de 5K maratón me gustó me gustó eso a huevo Carlos si supieran que no van a fallar 100% seguro que no van a fallar ¿qué harían? a huevo ¿cómo? ¿cómo? a ver otra vez si supieran que no van a fallar ah ok ya te entendí si supieran que no van a fallar ¿qué intentarían hacer? ya ok están a toda madre las dos pues bueno mis hermanos Gil de verdad un gustazo tenerlos por acá muchas gracias por su tiempo le mandamos un abrazo a toda la gente que nos escuchó ya este tutorial a mí me pueden encontrar como Daniel Torres Daniel Torres con dos O's en todas partes y nada familia Fuerza muchas gracias por habernos escuchado y hermanos Gil de verdad un placer ojalá que pronto nos podamos encontrar para echarnos ahí unos 42 5, 10 triatlón lo que sea a toda madre ¿no? poca madre seguro estaría muy bueno y algún día vendrá algún día podremos estar seguramente en una línea de salida por lo menos los hermanos Gil y los hermanos Torres estaría a toda madre y seguramente algún día lo podremos hacer pues un abrazo a todos gracias por habernos escuchado nos vemos la próxima semana me encuentras con Miki Torres estamos como hermanos de fuerza en todas las plataformas donde existan los podcasts YouTube, Instagram, Facebook, TikTok absolutamente todos lados y una vez más abrazo gracias grande a los hermanos Gil hasta donde están y recuerda siempre que nunca te rindas y la buena suerte te encontrará